Y bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros unos invitados muy especiales de San Luis, Arizona, el Departamento de Parques y Recreaciones, quienes los vienen a invitar a dos eventos muy importantes que ya se encuentran a la vuelta de la esquina, el Mascota Manía, el Mascota Manía, y el juego de béisbol entre los Asian Breeze y los All Stars de San Luis. Bienvenidos muchachos. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por acompañarnos. Angélica, platícanos del primer evento que va a haber en San Luis, Arizona, que ya es el próximo sábado. Platícanos de qué se trata. Así es, Osvaldo. Estamos súper contentos por este evento que viene ya este sábado, 19 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. Y es nuestro evento tan popular llamado Mascota Manía, un evento para nuestras mascotas, para nuestros perritos. Obviamente, tendremos nuestros concursos. Uno de ellos sería el mejor disfraz. El mejor disfraz para llevar a su perro disfrazado ahí de Superman, ahí del Spiderman. Tenemos a gente súper creativa. También tenemos el mejor truco. Que se disfrace del conductor de Telemundo Tres Noticias, un perrito. Ándale, muy buena idea. Le estamos dando ideas, ¿eh? Para que comparte el premio. Sí, también tenemos el de la raza más original y obviamente también el de el ladrido más fuerte. En ese también voy yo para ver quién me gana. Y el más esperado es al final, es el que siempre dejamos a lo último, es el Doggy Dash, es la carrera de perritos. Y el ganador del primer lugar se ganaría comida por un año gracias a nuestros patrocinadores Lerma's Store y Avalderm. Pues ahí lo tiene, porque mire, está carita la comida y ahí se puede llevar comida por un año. El evento es totalmente gratuito, es lo mejor de todo. El sábado 19 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También tendremos a Jiménez Society of Yuma que gracias a ellos van a proveer estos servicios de vacunación a precio más bajo, al igual que Micro Shift Services que sería gratuito. Pues ahí está, mire, vacunas, comida, concursos y muchísima diversión con toda la familia. Y pues ya es este sábado, para que no haya pretexto, que digan, no, es que no hay nada que hacer. Pues lleve su mascotita y ahí se va a divertir de lo lindo en el Mascotamanía. Otro evento por aquí, viene el béisbol, juego de béisbol entre los All Stars y los Asian Breeze desde Japón. Viene Japón a la ciudad de San Luis, Arizona. Platíquenos, muchachos. Muchas gracias. Sí, de hecho queremos invitarlos a este gran juego de exhibición, como mencionas, entre Ashen Breeze y los All Stars de San Luis, este próximo lunes 28 de febrero a partir de las 7 de la tarde, abriendo las puertas a las 6 y con un costo de un dólar y niños menores de 10 años gratis. Ahí está, un dólar, un dólar se lo gasta en la tienda de un dólar, ahí en cualquier otra parte. Pero pues qué mejor, pues promover el deporte, llevar a los chiquitines al juego de béisbol, play ball, no se tienen que esperar a que sea la temporada de los Águilas de Mexicali. Y ya puede ir, pues puede ir este próximo lunes 28 de febrero a las 7 de la tarde. Un dólar no cuesta nada y por los menores de 10 años acuden completamente gratis. Y si vienen desde Japón, van a querer querer sushi cuando lleguen. Fíjate que no, están esperando. Si hubieran traído un japonés para decirle, me gusta mucho Telemundo 3 Noticias. Están esperando la comida mexicana, los tacos. Los tacos al estilo San Luis. Así es. Ah, pues no se lo puede perder, ahí va para apoyar el deporte. ¿Qué finalidad tienen estos eventos, Angélica? ¿Con qué propósito se realizan? Pues la ciudad de San Luis, el departamento de parques y recreación siempre está promoviendo obviamente la salud, la salud de más que nada en las mascotas, tenerlos siempre saludables, la calidad de vida también de nuestros residentes, al igual que promover la actividad física y pues seguir, continuar con todo este tipo de actividades de recreación. Y creando comunidades saludables, promoviendo actividades muy bonitas que son las mascotas y el deporte. Pues no se lo puede perder este sábado 19 de febrero, el Mascota Manía y el 28 de febrero, el lunes a las 7 de la tarde, el juego de béisbol entre los All Stars de San Luis y los Asian Breeze. ¿Algo más, muchachos, que nos quieran agregar? Pues ahí vamos a tener comida de todo. Siempre es bien importante eso, ¿no? Y los esperamos a todos los residentes de San Luis, Arizona, al igual que el condado de Yuma, Somerton. Ahí vengan y nos visiten ahí en nuestra ciudad de San Luis. Pues ahí está, miren, ahí todo el condado, tenemos que acudir a estos eventos de todas partes donde se encuentren. San Luis siempre le trae los mejores eventos y hay eventos para rato y luego no hay pretexto que digan, no, es que no hay nada que hacer en el condado de Yuma. Pues no, sí hay mucho que hacer y ahí puede usted acudir y con toda la familia. Pues muchas gracias, muchachos, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Ahí los esperamos a todos. Ahí estaremos, pues muchas gracias. Volvemos con ustedes en unos momentos.